Bueno, estar acá en ADE, en Amstram es increíble, con el sello TRAFULC. La verdad que participar en un evento de magnitud como es ADE, para nosotros está buenísimo y estamos súper orgullosos del resultado. Fue increíble con todo el equipo y con mucha más gente, recibimos muy buenos feedbacks. ¡Suscríbete al canal!